Gracias. Así que nada, espero ser breve. No tenemos todavía ningún procedimiento específico, como decía Josu, en temas NBQ, porque ahora veremos cómo estamos en temas NBQ. Es decir, la crisis es muy mala, afecta a todos, no hay dinero para algunas operaciones y para comprar material, sobre todo cuando es caro y específico, pues lo mismo. Bueno, vamos a ver un poco, más que nada, lo previsto para los próximos años, lo que ha previsto la UME a partir de 2012. Eso al final un poco. Este es un poco el guión de lo que vamos a ver. La foto del fondo es las instalaciones de la UME, del batallón de la UME dentro de la base aérea de Zaragoza. Como decía, la crisis es muy mala. Teníamos que tener 10 edificios con el tejadillo azul, no sé si se aprecien muy bien que es azul. Tenemos 4. Este edificio que están haciendo ahora, que nos lo entregarán a finales de año, tenía que estar hecho desde 2007. No se ve por aquí, por ningún lado, ninguna piscina, ni comedor, ni una serie de cosas que no están. Ni tenemos el garaje para guardar todos los vehículos que tenemos. Los tenemos repartidos, pues unos pocos allí, otros aquí, en instalaciones de la base aérea, incluso por allá lejos, fuera ya de la fotografía, que nos ha cedido la base aérea porque no tenemos dónde guardarlos. Y muchos duermen incluso al aire, ¿no? Aquí tenemos, se aprecia, una carpa, que también es nuestra, donde guardamos el material más resistente. Entonces vamos cambiando un poco. Según la época del año, el material más delicado, cuando llega la época delicada, lo guardamos, y cuando no la sacamos, etcétera, ¿no? Dicho esto, pues vamos a ver un poco los antecedentes de la UME, personal y medios que tenemos. Muy rápido. Procedimiento de intervención en cualquier tipo de emergencias. Dos transparencias de telecomunicaciones. Cómo nos organizamos para las intervenciones. Y un poco el programa de riesgos tecnológicos, que ya digo, es una cosa pensando a partir del año que viene. Bueno, por si alguno no lo sabía, la UME se creó en Consejo de Ministros el día 7 de octubre de 2005, desde hace muy poquito, o relativamente poco. En 2005 se creó sobre el papel, en octubre. En enero de 2006 se designó al Teniente General Fulgencio Col como jefe de la UME, creo que fue el 26 de enero de 2006. En mayo, bueno, a partir de enero o febrero, se rodeó de unos cuantos compañeros suyos que sabían que le iban a echar una mano en la creación de la UME. En mayo salieron las primeras vacantes para militares para formar parte de la UME, que es donde entré yo, que yo fui primero a Madrid y luego fui a Zaragoza. Y estamos en mayo de 2006, metidos en los sótanos del Ministerio de Defensa, pues, no sé si decir, 50, 70 personas allí metidas. Sin ningún vehículo, sin nada de material, y así ya caliente en el ordenador. Te levantabas al baño, cuando volvías y tenías un señor tecleando ahí en tu ordenador, porque no había sitio, te cambiabas en el despacho, cerrabas corriendo, era un despacho de 20, o una sala con 20 personas, cerrabas, que no entraba ninguna mujer, te cambiabas, hubo hombres, y a funcionar. O sea, que estamos, ya digo, en mayo, junio, julio de 2006, en esas circunstancias, y se dio la orden de que en junio de 2007 empezáramos a trabajar. O sea, un poquito corridos de tiempo, ¿no? En ese tiempo, junio de 2007, el 13 de junio, salió la orden donde se daba cómo se organizaba la UME, dónde estaba encuadrada, y una serie de consideraciones, para el día 15 de junio, dos días más tarde, empezar a funcionar. ¿Qué misión se le dio a la UME? Realmente no es una misión de la UME. El Real Decreto, la Ley Orgánica, perdón, dice que las Fuerzas Armadas tienen el deber de preservar la seguridad, bla, bla, bla. Bueno, pues, Fuerzas Armadas, al final lo asume la UME, porque las Fuerzas Armadas pueden colaborar en muchos aspectos, pero no tienen material, ni medios, ni personal instruido, para colaborar en emergencias. Ahora ya con la UME, sí. Estructura Orgánica, pues bueno, de aquí destacar solamente casi 4.000 personas, no llegaremos nunca a esa cifra, porque siempre hay rotación de personal, pero bueno, 3.600 o por ahí será un número que se puede mantener, y creo que estamos ahora sobre esa cifra. Destacar, pues que hay 5 batallones de intervención, que son un poco los brazos ejecutores de todo lo que se hace, que están Torrejón de Ardoz el primero, Morón en la base aérea de Morón el segundo, esta es la base aérea de Torrejón también, luego ya tenemos dos bases aéreas, un acuartelamiento de tierra en Vétera, en Valencia, el cuarto que está en Zaragoza, en la base aérea de Zaragoza, y el quinto en León. Bueno, y luego, bueno, pues con línea discontinua tenemos todos los medios aéreos, porque realmente los maneja la UME, pero pertenecen los hidroaviones, los focas, o como se les quiera llamar, al ejército del aire, y los helicópteros pertenecen al ejército de tierra. Lo que ocurre es que el manejo, es decir, dónde actúan y cuándo, lo decide el general de la UME. Y bueno, pues un regimiento de apoyo, que tiene más capacidades para apoyar a los batallones cuando están trabajando, unos oficiales de enlace que son personas con nombres y apellidos, que se desplazan si hace falta a distintos lugares para hacer de oficial de enlace. Y destacar que del destacamento o del batallón de Sevilla cuelgan o dependen dos destacamentos que están en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, y en los rodeos en Tenerife, de unas 80 personas cada uno, porque, igual que las Baleares, él lo sabe, pillan bastante más cerca y se puede embarcar o volar con relativa rapidez, las Canarias pillan más lejos y el incendio de Tenerife, pues incluso aconsejó crear otro destacamento en Tenerife, que no existía sobre plantilla al principio. Bueno, aquí se ve más claramente este, porque a veces se despista uno, entonces, bueno, típico organigrama de por aquí. Distribución de la batallina, es más hecho que son cinco, pues cada uno tiene asignado una zona sencillamente porque es donde más rápido llega. Nosotros llegamos, por poner el ejemplo, a Soria, desde Zaragoza, antes que los de León. No están divididos por comunidades autónomas, como se puede ver, tenemos Castilla y León partida, pues llegamos en dos trozos, Soria por un lado, Segovia y Ávila por otro. Sencillamente es rapidez de acceso y son, pues un poco isocronas de cuándo se llega allí. Realmente, al final, nosotros en Zaragoza tenemos contactos con las comunidades autónomas de nuestra zona, los de León tienen contacto con Castilla y León, entonces cuando a Soria, por ejemplo, llegaran los del batallón de León, se harían cargo ellos de la situación, porque conocen a las autoridades de la comunidad autónoma y nosotros no. Entonces viene a ser un poco, yo llego más rápido, pero luego cuando llega el titular, entre comillas, de la comunidad, pues se haría cargo. Medios que tenemos, que lo comentábamos antes en la carpa tomando una Coca-Cola, pues la OME tiene muchos medios, se quiso hacer una cosa, ya que se creaba algo desde el principio, hacerlo bien, no empezar ya racaneando, porque si no, al final te encuentras con que no vale para nada, no le sacas utilidad. Entonces, bueno, pues tenemos muchos medios, sobre todo, si nos fijamos, estamos en autobombas, nodrizas no tanto, pero estamos en un porcentaje muy elevado, perdón, respecto a los medios, finales esperados y los que tenemos ahora mismo, ¿no? Ya digo que la crisis ha llegado en mal momento, nos ha afectado bastante, pero en algunas cosas se ha puesto especial interés. Falta de costumbre. Vemos, tema NBQR, ahora mismo, tenemos dos plantas potalizadoras, casi entre comillas, muy ligeras, no tenemos ningún equipo de descontaminación, nada, y luego veremos un poco lo previsto. Tenemos también perros, que me se ha dado bastante importancia, pero ya digo, sobre todo ahora veremos, creo que hay una transparencia con las intervenciones que hemos tenido, la gran mayoría han sido incendios forestales, y ahí es donde más depurado tenemos todo el procedimiento, la estructura, etc. Bueno, medios aéreos de que se disponen, antes había 14, modelo 215, por fuera son iguales, cambian los motores y una serie de, la aviónica, o como lo quieran llamar los aeronáuticos, cambia lo de dentro, lo de fuera se mantiene igual, y los motores también, desde que existe la UME, se han comprado 3 aviones con cargos a la UME, helicópteros, de los 19 que tenía que haber, tenemos 4 y 4, 4 de este tipo, y 4, ecochal y 135. Procedimiento para la intervención, que aunque parezca muy raro, mucha flecha, y mucho interlocutor, son, a lo largo de los medios, ya prácticamente minutos, incluso los faxes de autorización, de solicitud, y de, y de todo, son rapidísimos, rápidamente, pues se produce un, una emergencia, una gran nevada, una inundación, un incendio, un terremoto, como ha sido el caso de Lorca, la comunidad autónoma, monta su centro de coordinación, donde se puede destacar, un oficial de enlace o no, si lo solicitan, la comunidad autónoma, por el tipo de emergencia que es, requiere la colaboración, de la unidad militar de emergencia, o de cualquier otra instancia del Estado, a través de la delegación del gobierno, le llega esa solicitud, al Ministerio del Interior, Dirección General de Protección Civil, lo pone, en conocimiento, el Ministerio de Defensa, que autoriza o no, al Cuartel General de la UME, que nos da la orden de salir, para intervenir en la, en la emergencia, mientras tanto, se ha alertado, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, para que ponga a disposición de la UME, todo aquello que le haga falta, acuartelamientos, de la Inspección General del Ejército, mantas, vehículos, aljibes, comida, etcétera, es decir, que realmente la UME es, digamos, el que abre brecha, y si no llegamos a todo, pues tenemos detrás, pues todos los medios del Ejército de Tierra, del Armada y del Ejército del Aire. Sencillamente comentar, que cuando se creó la UME, se le dio una enorme importancia, a las telecomunicaciones, a las comunicaciones, por experiencia sabemos, que si te quedas, tirado en unas maniobras, hablo ya de los militares en general, pues bueno, te puedes quedar quieto, para que no te pase nada, y ya estás, son unas maniobras, y no pasa nada, en la guerra, ya no es tan sencillo, porque ya no es cuestión, de que, me quedo esperando a ver qué pasa, y ya está, sino que tienes que estar, enlazado con todo el mundo, para poder, realizar tu labor con efectividad, y no morir en el intento, y en las emergencias pasa igual, tienes que estar enlazado, y no puedes quedarte, hablando contigo mismo, al teléfono, o con lo que utilices, en mitad de una emergencia. Entonces, para eso, se ha creado una red, de la UME, ya cuenta las fuerzas armadas, con otras redes, de comunicaciones, y las redes civiles. La UME lo que trata, es de ser capaz, de coordinarse, y de chupar información, y de, en un futuro, esperemos que, próximo, introducir también datos, a una red común, para estar todos, enlazados, y tener comunicación, con todo el mundo, en la emergencia. Ejemplo de los medios, de los que se dispone, pues en los batallones, tenemos los, que están en rojo, el Mérida y el León, son muy potentes, permiten crear, tanto este, aunque sea el pequeño, y este el primo, de zumo sol del otro, 20 kilómetros, una burbuja de 20 kilómetros, que pueden dar comunicación, pues prácticamente, de todos los, de todas las formas posibles, telefonía móvil, internet, satélites, de tres tipos, es decir, prácticamente, si el vehículo, este, funcione, tenemos varios, prefiero, que tenemos varios, que si se nos rompe uno, tenemos más de uno, podemos dar cobertura, a toda la emergencia, si todo lo demás fallara, que yo sepa, se dio el caso, por ejemplo, que me pilló de vacaciones, en Gran Canaria, se quemó, casi toda la isla, es muy empinado todo, y las antenas, están en los altos, con lo cual, al pasar el incendio, todas las antenas de telefónica, se quemaron, teníamos, este vehículo, que estaba por entonces, en Gran Canaria, bueno, estaba y sigue estando, por allí, y entonces, todo el mundo, se quedó hablando, solo, tenían el teléfono móvil, tenían sus comunicaciones, se quemaron las antenas, se quedaron sin comunicaciones, pues este vehículo, hasta que se restableció, pasó el incendio, se restableció, dio servicio, a toda la emergencia, sin ningún problema, bueno, pues estos son, medios que hay en Madrid, desplegables, la primera es que se estableció, el puesto de mando completo, fue en, ¿cómo se llama? en Huesca, un simbol, algo que hicimos con, Cruz Roja, va a salir el nombre, y no me sale ahora, se hizo un simbol, algo con Cruz Roja, de un, terremoto, que vino muy bien, para después, lo de Lorca, no estaba premeditado, y ahí se estableció, el puesto de mando, y el teniente general dijo, he sentido, que con estos medios, soy capaz de mandar, a la UME, a mandar toda la emergencia, o sea que funciona, y es eficaz, se me seca la boca, y se aprovechó, bueno, como decía antes, intervenciones que ha habido, de la UME, desde que se creó, desde que empezó a funcionar, el 15 de junio de 2007, hasta ahora, han sido, en total 98, y, más de la mitad, han sido incendios forestales, hemos tenido inundaciones, y rescates, y otras, pues más particulares, como la búsqueda de Marta del Castillo, terremoto de Lorca, y el apoyo a los pasajeros, de Barajas, en esas, fuertes nevadas, y bueno, tenemos también, los hidroaviones, que también han intervenido, en el exterior, en incendios, en Grecia, y en otros países, búsqueda de Ainsa, una de las últimas, que hemos tenido, en Zaragoza, que ha sido la búsqueda del montañero perdido, en Ainsa, no se la ha encontrado todavía, y ya se han finalizado, las labores de búsqueda, han sido muchos días, y no se ha encontrado, no se la ha encontrado, y el de Ibiza, que tenemos, llevamos nuestros vehículos, ¿este es el de este año? Ah, ¿se es el de este año? No, no, este es el de ahora, y pues hemos tenido que traer a nuestros medios, porque estaban todos los de Valencia, o gran parte de ellos, de la UME, estaban en Lorca, con lo cual hemos tenido que apoyar, traer a dar vehículos nuestros, a Barcelona, embarcarlos, llevarlos a Ibiza, y luego volvieron vía a Valencia, o sea, que se han pegado un buen viaje, ¿no? Pues unas imágenes. ¿Cómo nos estructuramos? He puesto en primer lugar, lo de los incendios forestales, porque es la que funcionó desde el primer día, se programó bien, funcionó, y se ha mantenido prácticamente sin embariciones hasta ahora, unas 24, 25 personas, forman el equipo, tres autobombas, tres autobombas de 3.500 litros cada una, y una nodriza de 14.500, un camión de apoyo, con agua, comida, mantas, palas, picos, etcétera, un elemento de reconocimiento, con un vehículo de comunicaciones, y otro, pues, de apoyo, para darle más movilidad, todo el personal, y, decir que este grupo, pues es autónomo, durante tres días, si no tuvieran apoyo de nadie, podría sobrevivir tres días, sin problemas, llevan agua más que suficiente, llevan raciones de previsión para más de tres días, llevan tiendas de campaña, llevan un poco de todo, ha funcionado muy bien, y se mantiene hasta la fecha, y se mantendrá en principio, cosas que son más particulares, dependen de la emergencia, los incendios son más o menos iguales, fuego y más fuego, en tema de inundaciones, pues depende si tienes que achicar agua de un pueblo, o tienes que buscar a una persona, o personas en una riada, en una avenida, si se cae un puente, etcétera, entonces dependerá de lo que ha ocurrido, enviarás más embarcaciones o menos, pondremos un extractor de lodos para sacar agua y lodos o no, pondremos personal de búsqueda y rescate para buscar el agua, etcétera, este se hace ya más, según el tipo de emergencia que se haya producido, los incendios, aunque puedes intuir por dónde van a surgir, nunca sabes cuándo van a surgir, ni dónde, las inundaciones y las nevadas se ven venir, con lo cual puedes prepararte, incluso preposicionar material y personal para atenderlas, tema de nevadas, pues pasa igual, si tienes que retirar vehículos, pues utilizar los TOAS, si has atacado bloqueada la A23, como pasó el año pasado, o te pasa lo de Gerona, pues tienes más TOAS, si tienes que buscar personas en una luz, pues utilizas personal con sondeadores, sondeadores, etcétera, o perros de búsqueda, que tienes que quitar nieve de carreteras, quita nieves, entonces estos equipos se van formando según haga falta, ¿no? Terremotos, pasa pues un poco igual, depende de lo que haga falta, si tienes que retirar escombros, etcétera, pues utilizas maquinaria pesada, tanto palas, como empujadoras, si tienes que buscar personal que se ha quedado enterrado vivo, pues se utilizan los perros. Otras capacidades, podemos montar campamentos, como se ha hecho ayer, no me salió el nombre, del pueblo de Huesca, ayerbe, campamentos, pues con cierta rapidez, apoyar a la población, etcétera, ¿no? Ríos tecnológicos, pues ahora vemos un poco, también podemos actuar en ellos, y veremos un poco cómo estamos. Bueno, ya estoy acabando, no hay médicos, ¿no? Por aquí. Bueno, programarios tecnológicos, son muchas fotos, no soy especialista en NBQ, pero es que es tanto de maniobras, y bueno, no, tampoco es solamente presentar un poco el material. El objetivo del sistema, el objetivo del programa es obtener un sistema que permita detectar, identificar, descontaminar, tratar aguas, etcétera, y permitirnos intervenir en esas emergencias. Es decir, que tengamos material y medios para poder intervenir, no decir, no tengo nada, me limito a mirar, ¿no? En un principio, cuando había dinero todavía, lo previsto es que hubiera una compañía en Madrid, en Torrejón, y otra compañía en NBQ, que es lo que representa esto, en Zaragoza. Eso era lo previsto. Vino la crisis, las compañías en Ríos Teodológicos se han reconvertido a compañías de intervención, que intervenen en todo tipo de emergencias, y se ha creado, o se va a crear una sola compañía, que va a estar en Torrejón, dependiente del regimiento de apoyo a emergencias. Esto es el estado en que más o menos estamos ahora, o se va a estar a finales de 2011, ¿no? Vemos que en lucha contra incendios es como donde más avanzados estamos, igual que en telecomunicaciones. Sin embargo, pues en otros temas, estamos al 50% y más o menos nos apañamos, y en Ríos Teodológicos, si nos fijamos, 20% y 85%, que además es prácticamente todo personal, ni siquiera material. Hablamos de 2011. ¿Qué es lo que se pretende cubrir? Pues se pretende tener vehículos, sobre todo, por el personal ya lo tenemos, y los medios, pues van asociados a los vehículos, para reconocimiento, identificación, intervención en emergencias, descontaminación de personas muy importantes, personal de menos importancia, material sensible y equipo individual, material pesado, y tratamiento de aguas y protección. Vemos que también aparece el medio ambiente. ¿De reconocimiento? Muy parecido, no será exactamente este, pero será de este estilo el vehículo, llevar una estación meteorológica que nos permita decir, pues si hay una nube tóxica, hacia dónde va a ir, etcétera, y tomar muestras de dónde sea, para llevarlas al vehículo, que al final será una especie de laboratorio rodante, donde nos podrán decir las muestras que ha tomado el equipo de reconocimiento, a qué agresivos pertenecen, o a qué tipo de contaminantes. Un equipo de intervención táctica, que vendrá a ser más o menos así. Muy parecido, me han dicho, a unos vehículos que hay de extinción en aeropuertos. De hecho, en Zaragoza hay, que yo sepa, dos ahora mismo muy parecidos. Y aquí, de autoridades, es decir, según me han comentado, que Sarkozy va siempre con un vehículo como estos al lado, es decir, para proteger a su persona de cualquier cosa que ocurra. Y lo lleva siempre que sale por ahí, va con él. Pues una cosa de ese estilo. Es bajito, pero amplio. Pues aquí, estaciones de descontaminación de personas y de material sensible, me han estado explicando que en Torrejón de Arroz están haciendo pruebas los del Ejército del Aire, descontaminación de ordenadores y material sensible, y hasta ahora han conseguido descontaminarlos sin romperlo. Como cosa curiosa tienen, pues eso, limpieza de chorro, de presión, de vapor, no sé qué y tal, lo utilizan de segunda mano pero se rompen. Por ahora, pero bueno. Y descontaminación de material pesado pues es montar los grandes túneles que hay de desinfección, de descontaminación de vehículos pesados, etc. Más material, tratamiento de agua contaminada, equipos de protección individual, previsión, análisis y gestión, también este es el equipo León que hemos visto antes de telecomunicaciones que lleva además estaciones y material para hacer una gestión de lo que puede ocurrir o hacia dónde van los agresivos. Y así es como quedará en principio la compañía de intervención en emergencias tecnológicas con el material que hemos visto antes un poco suelto pues ahora agrupado. En total esto quiere decir oficiales, suboficiales citropa, en total en la compañía 134 personas con todos estos vehículos, sección de reconocimiento con varios pelotones, una sección de intervención 35 personas con este material y una sección de descontaminación con este personal 43 personas y estos equipos. Finalmente la depuración de agua 26 personas con este equipo. Ya digo que esto es lo previsto todavía no hay nada pero en principio se está retomando sobre todo ha venido muy bien por decirlo así el accidente de Fukushima porque se han dado cuenta de que no hay casi nada y que hay que comprar algo. Conclusiones que podemos decir no se tiene todavía porque es un material muy caro muy específico y tiene un alto componente de IMAXDM así. Para comprarlo hay que hacer un programa a varios años no se puede comprar de una sola vez. Para que nos hagamos una idea del coste para 2012 se pretenden gastar 7 millones más de 7 millones y medio de euros y para que todo funcionara todo lo que hemos visto harían falta 43 millones de euros que siempre como sabemos se quedan cortos ¿no? Con lo cual bueno pues ya termino es la última esta supongo que alguno la conocerá pero vamos es y nada el lema de la unidad para servir creo que por ahora por lo menos nuestra gente son todos jóvenes y aguerridos se dejan la vida o el pellejo en lo que hacen y les gusta y bueno pues esperemos que sigan así gracias gracias aplausos 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 aplausos